Lo que creo está en mi espíritu, la verdad de nuestra realidad. 1. La realidad comienza en nuestro interior, nuestras creencias moldean lo que experimentamos cada día. 2. Cada pensamiento tiene poder, lo que creemos determina cómo percibimos el mundo que nos rodea. 3. Las ilusiones externas pueden distraernos, sólo nuestro espíritu puede guiarnos hacia la verdad. 4. Citas como lo que piensas, lo creas nos recuerdan que somos los arquitectos de nuestra realidad. 5. Al conectar con nuestro espíritu, encontramos paz y claridad, alejándonos de las ilusiones del exterior. Suscríbete para más contenido inspirador sobre la realidad y el espíritu.